Mariano, ¿se llegan tres puntos valiosísimos? Sí, muy valioso. Lo vinimos a buscar y nos llevamos los tres puntos que queríamos. ¿Dónde estuvo la clave? Creo que en el segundo tiempo, ¿cómo salimos a jugar el segundo tiempo? Tuvimos una charla en el entretiempo que no estábamos haciendo bien las cosas y salimos a dar otra cara. Precisamente eso, el equipo cambió la cara en el segundo tiempo, tuvo otra actitud. Incluso rebeldía después del gol que la anularon. Sí, vinimos a buscar los tres puntos, no salimos bien en el primer tiempo y en el segundo tiempo hicimos lo que veníamos a buscar. ¿Cómo fue ese gol? Alegría, lo necesitaba para la confianza y para los tres puntos para el equipo. ¿Hacía mucho que no se daba? Hacía mucho que no se daba y viene bien para todos. ¿Te acordás cuando fue el último? En la liga, en Everton, el año pasado cuando estaba jugando en Everton. ¿Y ahora quedan dos partidos y la idea es sumar los seis puntos? Sí, es el objetivo que tenemos, en los dos partidos que tenemos ganar los dos partidos y sacar los seis puntos.